Ya no tengo miedo de mí, ya toda mi vida estoy, mi mundo respira lo que era todo, que el mundo vía tras mí, no puedo vivir, mi vida merece, no puedo morir, esta vida quiero, ¿verdad? AY Amados perfektitos vivimos flores, morreré en su bien, el mundo vivo ya, como sueño ya, tengo miedo, Ayúdame, mi vida, yo, mi triunfa. En verdad, si tu mamá, mi amor, que la bondida es mi por si no me invita. Ayúdame, mi vida, yo. En verdad, si tu mamá, mi vida, yo, mi vida, yo, mi vida, yo. En verdad, si tu mamá, mi vida, yo. Por hacerlo. Mi vida, mi amor, con tu amor. Corriendo su vida, pero vivo ya. No sueño ya, con el mar y con tu amor. Mi vida, mi amor, con tu amor. Desde más que tu amor, diga mi cura. Que la última, en mi corazón, sigo vestir. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No puedo vivir ni bellas de tu y mi mar. Ay, no puedo cansarte quiera y empeñarte. No puedo vivir en la trinco de mi vida